Que no sepas tu esto es un escándalo No sepas No sepas A ver A ver Despertame Que que la acíntota nada? Vamos a ver el dominio cual es Todo es Pero esto es esto tambien Yo no Pero es que esta en el topo vale cero Entonces No va a tener asíntota Si vendrían no 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 Asíntota Vertical no tiene No pero tiene horizontales Tiene que hacer límites con X tiende a menos infinito Y el límite con X tiende a menos infinito Y te hacen una idea muy buena De para donde va De hecho Ay Porque va a dejar el partido y no con Igual Porque se ve que esto crece mas rápido que esto Y O no En este caso no Fíjate como es Por ejemplo voy a poner menos 10 vale Copia Propia Representa la comisión cuya expresión analítica es la siguiente Si es igual a Da mas infinito Y es mas infinito Si X es igual a Si X es igual a Si X es menor o igual que 0 Tiende a cero Por arriba No, siempre no, lo tienes que hacer. Entonces yo con eso nada más, me hago una tablita para el cero, con el cero va a que chuta, para cero vale cero. No puede ser, ya no es tan fácil, ya hay que hacer máximo y mínimo y todo rascado. Lo que va así, por aquí corta, pero luego... No, pero lo pone el repaso mismo que ahora mismo. No lo veis. Bueno, ahora vamos a ver. Puesto a la calencia, ¿no?, ¿no? La calencia es la calencia, la calencia es la calencia, el polo, el polo, el polo. Pues ya he calculado monotonía y probando boletos. Deriva del primer. Deriva... No, no, si no, el brezo no va más. Hasta que no me lo explicas. No, no te lo explico, pero yo lo hago. Y por qué? Te lo he enseñado antes. Porque en esta fase... Esa es la monotonía, es la primera deriva. La buenaированis. Que no me contigo. Pues ya quedó bucquia para hacer clic. Me puse otra cena, un momento, venga, es fácil. Yo te paro a la gente que te imagino, anda. Yo tomo como referencia, los valores que vienen aquí, que en este caso son el 0 y el 5, ¿vale? No, 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 no. El 0 y el 5, eso son las de la gente que significa. Gracias.